Ma' que soñó, bañó Canta, canta, madre tierra, canta con felicidad Canta, canta, madre tierra, porque hoy tus hijos están Recordando tu amorosa medicina para poder sanar Recordando tu amorosa medicina para poder sanar Canta, canta, madre agua, canta con felicidad Canta, canta, madre agua, porque hoy tus hijos están Invocando tu memoria infinita para poder sanar Invocando tu memoria infinita para poder sanar Canta, fuego fuego, canta, fuego, canta con felicidad Canta, fuego fuego, canta, fuego, canta con felicidad En tu espejo dorado, hoy me vengo a mirar Tú no habrás de mentirme, tú eres la verdad Tú no habrás de mentirme nunca, tú eres pura verdad Canta viento, viento, canta viento, canta con felicidad Canta viento, viento, canta viento, canta con felicidad Si me acerco al silencio, yo podría escuchar Tu consejo suave de abuelo, transparente y vital Tu consejo suave de abuelo, transparente y vital Canta, canta, madre tierra, canta con felicidad Canta, canta, madre tierra, porque hoy tus hijas están Recordando tu amorosa medicina para poder sanar Recordando tu amorosa medicina para poder sanar Canta, canta, madre agua, canta con felicidad Canta, canta, madre agua, porque hoy tus hijas están Invocando tu amorosa medicina para poder sanar Invocando tu amorosa medicina para poder sanar Canta, canta, madre agua, porque hoy tus hijas están Canta, canta, madre agua, porque hoy tus hijas están Canta, madre agua, porque hoy tus hijas están En tu espejo dorado hoy me vengo a mirar Vos no habrás de mentirme, tú eres la verdad Tú no habrás de mentirme nunca, tú eres pura verdad Canta, viento, viento, canta, viento, canta con felicidad Canta, viento, viento, canta, viento, canta, canta con felicidad Si me acerco al silencio yo podría escuchar Tu consejo suave de abuelo, transparente y vital Tu consejo suave de abuelo